Buenas noches amigos de Superdata Panamá, estamos aquí en Rayuela, estamos presentando esta noche a mi gran amigo Carlos Isar, él nos va a contar un poco de lo que va a presentar esta noche, y bueno Carlos, háblanos un poco de lo que esperas esta noche, la expectativa. Bueno, la expectativa es bien grande, me he preparado mentalmente, es un poco complicado por el hecho de que he tenido una banda por los últimos dos años, y he estado tocando en diferentes pares. Estoy al poder de la locura, como no te metes un mes, en donde estás, mira que no te encuentro, que necesito estarme, me moviste como no te metes un mes. Como mencionaba anteriormente, es como, como haber estado practicando con una bicicleta con las tres rueditas atrás, y le juntas las ruedas, y a ver como queda, y para mi es complicado en el hecho de que vaya, anteriormente la gente había ido a ver a la banda entera, como un todo, en el caso de que no todos iban a verme a mí, sino que se sentaba, a veces, en el guitarrista, como el baterista, o lo que sea, y ahora es acústico al 100%. ¿Cuánto lleva la banda en sí? La banda, llevamos ya dos años, dos años tocando en todos lados. ¿Y por qué serías? ¿Tú listas? Yo soy el vocalista, ahorita mismo, no te voy a decir que estamos en un break ni nada de esto, es simplemente una forma de, una forma diferente de expresión artística, por decirlo, y estamos, estamos bien emocionados. Me imagino. Porque escribí las cosas, no para el amor, no para el amor, antes, antes de ti, había más que esto, todo este tiempo, sintiendo un vacío inmenso, porque hasta que llegue yo. Y bueno, ¿qué tipo de música toca? Es un poco de fusión, es un poco de rock alternativo, es un poco de balada, es un poco de popcito, pero hoy, como tal, va a ser acústico, guitarra, piano y voz, es todo. Ok, bueno amigos, espero que nos disfruten, más adelante vamos a estar presentándoles cómo toca a mi amigo en vivo, en directo. Muchas gracias. Carlos, de verdad, muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y que no sea la última vez que estemos juntos, ¿no? Exacto. Tenemos que afinar antes de que estemos juntos en el marzo. Exacto. Muchas gracias. Adiós. Cuidado. 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 Me voy de tu lado, no me busques, ya no me hagas daño. No me busques, ya no me busques, ya no me busques, ya no me busques. Es posible que ya no nos sintamos tanto, ¿acaso no lo ves? Que no formamos siempre de estar en el mismo lugar De la forma en que estamos tú y yo no lo ves No lo ves No lo ves No lo ves